Ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar que yo borre unos twitters pasados. Todo lo voy a hacer, voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tuits? No, jueces del Poder Judicial, incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense dónde van. Bueno, pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Bueno, voy a darlo a conocer aquí, mis libertades y cuáles son sus fundamentos. Sí, ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que se los trae así, tan nerviosos, van a dar un golpe de estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? Le van a hacer caso a Claudio X. González, a Ramón Cosío, Ramón se llama, sí, José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar Camín.